Acá el pelotazo en largo, presiona Colmán, se termina cayendo el gato, Progreso lo tuvo, la roba Juventud sale de contra. Bueno, que va para Rodrigo, Rodrigo se encara por el sector derecho, se lea por el primero y va por el segundo y sigue, va a meter el centro aero buscando a John Clever. Sigue con la bola, levanta el centro número 31, el balón rebote la consigue Caballero y el esférico ahora es de Progreso que sale. La va cruzando Caballero, Caballero trata de moverla rápido para que en el fondo la tenga el jugador Marito García. Escapa de uno y va, sigue con el esférico Marito García, García entrega la guilda para que aparezca Franco López, López, deriva el pase nuevamente para Danilo Conegui. Va controlando sobre la tribuna donde está la parcialidad de Progreso, tomando referencia al paradino, lo que se da la tribuna Tabaré Vázquez. Bueno, aquí van entregando nuevamente para que aparezca Mieres, Mieres cambia nuevamente sobre el sector izquierdo para Mieres. Vamos a ver tranquilamente el equipo de Canovio por ahora sin profundidad hacia el arco. La va teniendo Pablo Caballero, controla Caballero, Caballero más atrás nuevamente para Mieres, Mieres va a jugar de primero y hacia el medio. Balón controlado por parte del toco, abandonado, que ahí sale, sigue con el esférico, el toco, el toco, levanta la cabeza y no encuentra pase. El toco juega en profundidad, balón para que trate de enganchar y tenerla nuevamente Marito García. García para el toco, el toco para Marito y Marito va, lo va controlando García. García termina jugando hacia el medio, balón dominado por parte de Hernán Labraga, Labraga nuevamente para Mieres. Va dominando, Mieres cruza la mitad del campo del juego, no encuentra pase entre los nueve. Ahí termina metiendo el balón para que aparezca Andrada, Andrada que gira la marca entre dos. Descargó para Viera que invade el área, el centro, gol, gol, gol. De progreso, un centro que se transformó en un tiro al arco por parte de Viera Arrastrero. Algo que era un buscapié con sueños de gol. Y alguno de los delanteros terminó siendo sueños de gol propio para que Maxi Viera termine encontrando el primer tanto del partido de los once minutos. Para que deligre todo el hincho del gaucho, el pantanoso, para que el rojo y amarillo se despliegue en el prado de Montevideo. Venga de la teja, bañado de ilusión. Para que el progreso se quede con el primer título de año. El torneo competencia quiere ser del gaucho. El equipo que supo ser campeón uruguayo, que tiene como característica no rendirse, como decía su antiguo presidente. Hoy progreso está venciendo la juventud. Lo hace 0-0 con gol de Viera. Y ahora sí, más que nunca, progreso lo hace. Festeje, progreso, festeje, lo está ganando 0-0. Qué bien que manejó la pelota el equipo de Canovio con muchísima paciencia. No encontraba el hueco hacia dónde entrar y cómo desprenderse. Y el que se desprende es Andrada en la mitad del terreno, en la proyección del juego del equipo de progreso. Que termina abriendo la pelota sobre el sector izquierdo. Y el que termina rompiendo esa última línea por izquierda es Maximiliano Viera, que controla. Y que saca un remate, buscando la fortuna de un buscapié. O que esa pelota se termine cerrando como se cerró en el segundo palo. No hay una buena respuesta de Varese, que no se tira a tiempo, que no termina tapando esa pelota. Y el remate de Viera se termina metiendo contra el vertical izquierdo. De arranque el que pega primero Progreso, que ya lo ganó 1-0. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá se viene Juventud, el centro, Kleder. ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras que terminó mandándolo guardando sobre el punto penal. Apareció el norteño, apareció el brasileño Kleder. Para encontrar el tanto que empata el partido de los 14 minutos. Juventud de las Piedras de la mano de su norteño, de la mano de Brasil. Llegan los goles hacia Canerones y le dice al pedrense que todavía compite y que quiere competencia hasta el final. Juventud de las Piedras otra vez a grito de gol norteño. Kleder con dedicatoria para Nico Rodríguez. Encuentra el empate. Juventud de las Piedras 1. Progreso 1. Apareció Kleder, el pedrense de Brasil. Señoras, señores, esto es una final. Y si pestañas, te pasa lo que le pasó a Progreso. Por izquierda se soltó en solitario Falconi, que termina desbordando de buena manera. Y buscando el pase hacia donde pica Kleder. Que se desprende sobre el punto penal, que aparece en la puerta del área chica. Y ahí en solitario termina definiendo. Un poco incómodo, pero le alcanza para meter esa cara interna del botín derecho. Para alejarla del palo que estaba defendiendo Lucero Álvarez. Y en cuatro minutos, en tres minutos, poco tiempo de reacción tuvo Juventud de las Piedras para empatar el partido. Que ahora lo iguala uno a uno. Sport 8.90 más. Mucho más. Llevamos 20 minutos en este momento aquí en el parque. Viva Juventud de las Piedras y el equipo. De Progreso están empatando uno a uno en vivo. Estamos en el escenario de Montevideo Wonder con la final del torneo competencia. Va tocando Mieres, mire, va jugando de memoria para Caparizca. Hernán Labraga cruzando la mitad del campo de juego. Sigue Labraga que se enciende. Labraga va cambiando rastrero para Caparizca. Franco López. López descarga. Barón sobre la punta derecha. Sigue el gaucho del centro al área pronto en el posible disparo. Y el Barón se termina poniendo afuera. Se da córner y sube Progreso y va por arriba. Y lo manda el toco. Y lo manda Mieres. Y lo manda Labraga. Y quedó esperando un posible disparo a Andrada. Y lo sigue también esperando atentamente y saboreando Viera. No coloca a hombres juventud sobre la media luna para un posible remate. Y tímidamente lo mira Miranz. Ojo con esto. Ya probó dos veces. La tercera puede ser la vencida. Va a unir el centro Barón sobre el punto penal. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Progreso con la pelota quieta. Al arma letal del gaucho del pantanoso. Apareció Rodrigo Mieres para colgarse de los cielos y mandarlo a guardar. Lejos del palo que defiende el arquero Varese. Para que Progreso a los 21 minutos se coloque nuevamente arriba en el marcador. Para que Mieres un hombre que siente el color rojo y amarillo en lo más profundo de la piel. La termina mandando a guardar y otra vez el hincha de Progreso. Volver a gritar bien fuerte aquí en el vidrio que está arriba en el marcador. Otra vez gritar bien fuerte que está ganando el partido. Y otra vez gritar bien fuerte. Festeje Progreso. Festeje. Y tratar de ahora sí empezar a acariciar la copa. Para levantarla eso de las 15 horas. Progreso no está ganando 2 a 1 con Mieres. El rey de la teja en los cielos. Se gana Progreso. Progreso 2 Juventud 1. Centro perfecto. Cayó entre el punto penal y el área chica. Y ahí estaba Rodrigo Mieres. Que gana en las alturas. Que salta más alto que la defensa de Juventud de las Piedras. Que logra conectar de cabeza y poner la pelota contra el vertical derecho de Varese. Que en esta se tira tímidamente para tratar de alcanzar una pelota que la verdad era inalcanzable. Ya tenía destino de gol. Otra vez Juventud de las Piedras vuelve a golpear la mesa. Se pone arriba en el marcador. Lo gana 2 a 1 frente a Progreso. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá el lateral que ya haciendo el equipo de Progreso va rápido tocando. Para acá parece que Andrada Andrada la cambia nuevamente para Viera. Va controlando el 20. Lo va pisando Maximiliano Viera. Viera que levanta el centro. El cabezazo de López. ¡Gol! 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 De Progreso Franco López. El bopetizo ganó por arriba para mandarlo a guardar. Para que Progreso empiece a acariciar la copa. Para que pueda hacer en el futuro el gol del campeonato. El que recuerda el hincha. El torneo competencia que Progreso empieza a tener. Rojo y amarillo aquí en el Prado. En ese maratón de hinchas que vinieron de la Teja. En este barrio cercano que es el que está festejando. Y en el rosedal de la ilusión aparece Franco López. Con la rosa roja y amarilla. Para mandarlo a guardarse un arquero que quedó atentamente observando. Como ingrizaba la pelota para que festeje, festeje. Progreso festeja aquí en el Prado. El gaucho del pantanoso que no se rinde nunca. Y lo está venciendo Juventud de las Piedras 3 a 1. Progreso con un gol que tiene pinta de campeonato. Y lo vuelvo a decir. Para que Progreso festeje y festeje aquí en el Prado. Qué mal balanceado que está Juventud de las Piedras. Y por izquierda tenía la clave Progreso. Cada vez que aparece Maximiliano Viera. Termina marcando la diferencia en el partido. Bueno, es bien al que recibe, es bien al que controla. Y el que levanta al centro. Para que Franco López, pese a su estatura, salte más alto que el resto. Gana una defensa que es bastante alta de Juventud de las Piedras. Pero logra anticiparse a la pelota. Meterla otra vez contra el palo más lejos de Varese. Y hacer que Progreso saque dos de diferencia. Que ahora le gane 3 a 1 a Juventud de las Piedras. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá se viene Progreso escapando y teniendo el equipo del gaucho. El toque hacia atrás. Van a meter el centro buscando la Valentina. Vamos, acelera Viera, pelea Viera. Se pierda afuera. Se pierda afuera. Es lateral por parte del equipo de Canovio. Los cambios a Juventud de las Piedras. Y le dieron la paridad que el partido necesitaba. Acá hay dos puntos claros. Juventud necesita ya, ya, hacer un gol. Para por lo menos ponerse un gol abajo. Y seguir en pelea hasta el final del partido. Progreso está buscando el cuarto. Que del golpe no cae. Acá va a venir el lateral. Y la pide Valentina Damos. Como el hombre encargado de esa misión. Van a un que queda buscándola dentro del área Moreira. Le quedó a Damos. Gol. 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 De Progreso, Valentina Damos. Progreso. Que le dieron la misión de superhéroe de la Teja. De ser el goleador a lo largo del competencia. Le dieron la misión de mandarlo a guardar para liquidar el partido. Le dieron la misión para levantar la copa. Y Progreso lo logra. Para que esta tarde en el Prado de Montevideo. Se abracen todos los hechos del gaucho del pantaloso. Para que se tine el estadio de color rojo y amarillo. Para que Progreso lo mande a guardar. Con un 9 que nunca se rinde. Como lo pide la historia de Progreso. Con ese noto de rindas. Que lo aprovecha a Damos dentro del área. Para mandarla a guardar. Si hay un hombre que lo merecía para terminar festejándolo grande. Como lo ha hecho a lo largo de todo el torneo. Es este chico. Que viene de River. Y que se te ha transformado en un héroe. Es un héroe intenso que Progreso necesita a lo largo del año. Para volver a cumplir el objetivo principal. Subir a primera. Hoy la Teja tiene un superhéroe que no se rinde. Y ese es Valentina Damos. Que cumple la visión de darle el competencia. Para que ahora si podamos decir. Esa frase que decimos en cada gol de Progreso. Festeje Progreso. Festeje porque hoy lo tiene. A Valentina el superhéroe de la Teja Damos. Agarre lápiz y papel. Anote este nombre. Valentina Damos. Que jugador. Que condiciones que tiene. Es alto. Va bien de arriba. Controla de muy buena manera. Pone muy bien el cuerpo. Y además tiene esto. Tiene olfato goleador. Para ir a buscar una pelota. Que rechaza media juventud de las piedras. Y que de pierna derecha. Termina ejecutando de muy buena manera. Para ponerla contra el palo izquierdo de Varese. Alejarla del guardameta. Y dar ese golpe de nocaut. Que el partido necesitaba a favor de Progreso. Progreso. Le gana 4 a 1 a Juventud de las Piedras. Sport 8.90 más. Mucho más. Y con un tiro libre. Pelota para Juventud de las Piedras. Que intentará meter el centro al área. Minuto 40. Va a unir el centro por parte del equipo. Pedrense se defiende. El gaucho. El pantaloso. Juventud intenta encontrar un gol. Que bueno. Le puede dar. Por lo menos. Hay ilusión de decir. Bueno. Anoto un gol prácticamente cada dos minutos. Y voy a alargar penales. Si pasa eso. Es un milagro del fútbol. Va a unir el centro al área. Por parte de Juventud. Pelota que subirá. Al cielo caerá sobre el punto. Menor aparece. Chiquito venir. Está clever. Mete en el centro al área. Despeja para cualquier lado. Va a atajar. La pelota va picando lentamente. Cuando caiga. Rechaza a Adamo. Termina tocándose el costado derecho. Todo bien a Sadamo. Mirá cómo sale del fondo. Acá recupera igual Milán. Engancha Milán. Se escapa Milán. Raya de fondo. Cierra Progreso. Y revienta en la pelota. Balón que va cayendo. En la mitad del campo. Dejo el esférico. Que le va quedando el colombiano. César Taján. Ahí la va teniendo el colombiano. Sigue Taján. Taján intentará cruzar el esférico. Sobre el costado derecho. El toque hacia el medio. La va teniendo el equipo pedrense. Que va saliendo. Yo si soy River. A Adamo lo voy a pedir urgente a mitad de año. Acá va tocando Juventud por parte de Pérez. Para cualquier lado. Y mirá para quién va la pelota para Adamo. Y le va picando Moreira. Y mirá el pase que termina metiendo Adamo para Moreira. Para el quinto. Para el quinto. Para el quinto. Y para el quinto. Y para el quinto. Para decir y te lo. Gol. 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 De progreso Moreira. Apareció el picante mano a mano con el arquero. Pero el pase magistral. Maravilloso señalado por parte de Valentina Adamo. Para dejarlo expreso el gol. El equipo de progreso. Para que Moreira mande a guardar el quinto tanto del partido. Para que el hincha del gaucho del pantanoso. Se tatúe un partido que entra en la historia. Para marcar el torneo competencia. Para que el grito hoy sea uno solo de gaucho gaucho. Para que el equipo de progreso vaya hasta el paradiro. Y festeje hasta largas horas de la noche. Porque hoy la teja está de fiesta. Y un cuadro solo festeja y festeja. Y el progreso. Progreso 5. Juventud de las piedras 1. El picante Moreira. Y el gol. De la goleada de lotería. De lotería de campeonato. Exquisito. El pase de Valentina Adamo. Tres dedos rasos al suelo. Para alejarse del defensa. Y dejar en carrera a Agustín Moreira. Que una vez que controla. Se fue expreso. A quedarse mano a mano. Con el pobre Federico Varese. Que la verdad. Hoy no tuvo una buena tarde. No ha podido atajar. Para su equipo. Y en ese mano a mano. Se veía caer. Que si Agustín Moreira le embocaba el arco. Terminaba un gol. Y bueno. La pone contra el vertical derecho de Varese. Aleja la pelota del guardameta. Y Progreso consigue el quinto gol del partido. Sport 8.90 más. Mucho más. Será corner por parte del equipo de Juventud. De las piedras 5 a 1. Goleada histórica. Ya esta altura para quedarse con una copa y gaucho. ¿Cuánto lo va a extrañar a Damos y River? Vuelve a poner los ojos en el progreso. ¿Cuánto lo va a extrañar? Voy a decir algo. Pero después de esto. Va a venir el centro al área por parte de Juventud. Intentan buscar el cabezazo. Y va Progreso con Moreira. Moreira termina jugando en largo sobre el sector derecho. Responde Juventud. Y va Progreso por más. Y bueno. Se pierde afuera. El grito de Dampión que ya se siente de la tribuna. Lo va teniendo el Pedrense. Se mete en otro centro al área. Lucero con los puños. Las pelotas le quedan Nacho Minán. Sierra Progreso. Pelega Alex Silva. Balón que van a buscar en ofensiva. Pelega el gaucho. Arriba con el jugador Guastavino. Termina cerrando en el fondo el Colombiano Tajane. Los grandes lo tienen 9, ¿no? Porque Arezzo se va a ir. Y el Nacional prácticamente no tiene. Y Arezzo parece que... Y bueno. Si Arezzo sigue sin convertir, no sé si se va. Si hay que invertir millones en Adamo pensando en el futuro. Capaz que se quede en Progreso todo el año. Creo que el año que viene vaya un grande. Si querés invertir es ahora. Y es un jugador que la verdad, yo qué sé. Para mí tiene unas condiciones bárbaras. ¿Cuándo vas a invertir? Porque fue en la A y te cobran millones más. Además, es completo. Es completo. No es que vive solo del gol. Hace todo. Es desnivelante. Tiene dribbling. Acomoda muy bien el cuerpo para sacarse al defensa rival de arriba. Tiene visión periférica del campo. La verdad es un jugador muy completo. Y con el correr de los partidos. Esto me parece que también es gracias a Canovio. Las posibilidades que le ha dado. Ha ganado en confianza para también hacer este tipo de cosas. Antes entraba y solo marcaba. Ahora entra y complementa mucho más. Y acá se viene Progreso y va por más. Engancha Guastavino. Pelea Valentina. Damos. Hay infracción de Damos. Será tiro libre. Vanón para la juventud. Daebu tiene una importante línea de electrodomésticos de audio. Cuidado personal. Ventilación y calefacción para el hogar. Ofrecele a tus clientes lo mejor. Ofrece Daebu. Respaldo. Garantía y rentabilidad para tu negocio. Podés conseguir estos productos para su distribución. Llamando al 0800 9958. Solicita tu préstamo a medida hoy mismo. Daebu siempre con vos. Pelea Juventud. Termina cerrando. Valón que toca atrás. Retiro que el pedrense no se merece esto tampoco. Acaba cerrando Progreso. No por el trámite del partido. Sino por lo que ha hecho en el competencia. No justo para de armas este resultado. Sé que es el real. Y bueno. Hay que asumirlo. Igual es un espejismo. Yo no creo que en el campeonato termine sucediendo lo que pasó hoy. Es un espejismo. Lo pasó por arriba. Progreso sí. Producto de varios factores. No creo que siga en esta línea. O perdiendo de esta manera. El equipo de Juventud de las Piedras. Bueno. Se van a jugar los últimos dos minutos. Progreso. El equipo de la Teja empieza a festejar definitivamente en el Viera. Hace un buen rato que está festejando con este 5 a 1. Un equipo del gaucho que a lo largo y ancho de este torneo ha sido el que mejor fútbol ha desplegado. Con un Lucero Álvarez implacable en el arco. Con Tejería que hoy no está. Pero que ha sido pieza clave en el fondo. Con un Mieres que se ha comportado de maravillas. También en esa línea defensiva. Con el toco mal donado. Aportando de la experiencia. Con un medio campo que lo tiene Amarito García. Para mí el mejor volante central de este campeonato. Acompañado del otro García Alejandro. Que cada vez que ha estado también ha rendido. De un Franco López incisivo. De un gato con el mar. Que siempre está ahí. Trepando en el área. Haciendo, tratando de hacerle daño al rival. Pivoteando, descargando. Lo tiene también a otros grandes jugadores en este torneo. Con Masconelli. Que ha levantado después de un año muy complicado. El que pasó. Acá se viene Progreso y va por más con Guastavino. Termina cerrando Juventud con Pinto. Vanón que queda en la mitad del campo de juego. Última vuelta de reloj. Un Progreso que desde la llegada de Carlos Canovio le dio la identidad del club. Algo que se había perdido en este último año y medio. Desde el descenso de Progreso hasta un campeonato de la B. Que lo tuvo acariciando la C. A punto de jugar un repechaje y un penal a favor de la Perla Rodríguez. Cambió el destino. Y acá se viene Moreira. Y encara Moreira. Invade el área. Y va por el sexto Progreso. Se cae Moreira. Termina rechazando Juventud. Pero Progreso a todo esto se le fue la gran figura. Y vino otro que es Adamo. Que le ha dado un campeonato competencia con sus goles. Ha sido el superhéroe de la Teja para que en este momento Progreso. Con su gran campaña termine consagrándose campeón del torneo competencia. Pita al árbitro final. Pita al árbitro final Progreso. Progreso se consagra campeón del torneo competencia. De un torneo que pocos algunos dirán que será importante a lo largo de la historia. Pero la realidad que marca el mojón para el resto del año. Que marca el mojón para después es lo que va a ser la definición. Progreso. Este gaucho del pantanoso gana un título que el año pasado ganó Racing. Y que le valió Progreso. Que le valió al equipo de la Teja. Con el tiempo. Tratar de lograr lo mismo que hizo el cervecero. Lograr el ascenso a fin de año. Este campeonato vale como trofeo oficial del fútbol uruguayo. Vale como un golpe anímico. Con el sueño de volver a primera división. Progreso levanta una copa que capaz que a lo largo de la historia pudo llegar a tener otra tonalidad. Quizá no se compare al hecho más histórico que logró Progreso de ser campeón uruguayo. Pero siempre gritar campeón para una de las barriadas más futboleras de nuestro país. Para una de las barriadas con más hinchas del equipo del barrio. Para una barriada que tiñe de color rojo y amarillo. Que siente el fútbol también como algo social. Y que tiene una trayectoria a lo largo de nuestro país muy importante. Con hombres que han representado la historia del progreso de lo futbolístico. Con grandes jugadores que han marcado la historia y que de a poco intentará soñar. Para que los Andamos, para que los Asconegui, para que los Labraga sean también parte de esa historia que Progreso supo generar. Pero desde Canovio también darle esa identidad a un Canovio que es el apellido histórico de la Teja y del barrio. Para un Progreso que de esta manera levanta la copa. Progreso es campeón del torneo competencia. ¿Por qué Progreso es campeón del torneo competencia Mauricio Rossiotto? Porque mantuvo ciertos lineamientos en toda competencia. Lineamientos futbolísticos y anímicos que acompasaron el trabajo de Canovio. Y acompasaron lo que fueron los rendimientos en cancha. Jugadores importantes que ya los nombró Nico. Jugadores interesantes que hacen sus primeras armas pero que a Progreso le dan lo que necesitan. Las herramientas necesarias para quedarse con un título que sabe que es importante. Sabe que es importante y porque si querés subir, si querés ser campeón y tenés que ganar todo. Y si ganás todo, termina pasando lo que hizo Racing el año pasado. Ganar competencia, después de punta a punta termina siendo el líder del campeonato y logrando ese primer ascenso. Yo no tengo duda de que este Progreso jugando así y bueno, se va a encaminar sobre el resto porque la regularidad que ha encontrado y bueno, termina marcando la diferencia, marcando el camino. No, obviamente esa regularidad es lo que hay que mantener y es lo más complicado en esta segunda edición porque por momentos se hace demasiado extensa lo que tiene que ver con la fase regular. Creo que Progreso lo gana de manera justa, es un equipo que la verdad juega muy bien, es muy interesante, se desdobla de muy buena manera, cuando tiene que defenderse se defende y lo hace bien. Cuando necesita que aparezca Lucero Álvarez, tiene un golero con categoría, con trayectoria que es importante. Pero también cuando hay que sumar gente en ofensiva y arriesgar para el ataque, lo hace y las cosas le terminan funcionando y le terminan saliendo y cuando estás derecho pasan estas cosas. Bueno, es justo victorioso, es merecido campeón del torneo de competencia por lo que hizo en esta primera parte del año y por la verdad como encaró la final y la termina jugando.